Google es una de las empresas más grandes de la actualidad cada año Google recibe miles de solicitudes de trabajo y llegar a ser un empleado puede ser muy difícil pero luego que te seleccionan tendrás unas ventajas y beneficios que no tendrás en casi ninguna empresa bienvenidos al tope 5 estos son 10 beneficios de trabajar en Google número 10 además del tiempo oficial de vacaciones los empleados pueden ampliarlo para dedicarlo a intereses que estén más allá del trabajo pueden estar entre uno o tres meses de baja sin paga y sin tener que decir a qué se van a dedicar número 9 una regla muy importante de la compañía es que sus trabajadores pasen el 80% del tiempo en un proyecto primario de la empresa pero el 20% restante lo pueden emplear en hacer algo más creativo número 8 los empleados pueden ponerse en forma en el trabajo y además utilizar las duchas que ofrece el gimnasio así como asistir a clases de fitness número 7 si un empleado de Google muere mientras estaba trabajando su esposo o esposa recibe una paga por defunción inmediata además durante los 10 años siguientes continúa recibiendo la mitad del sueldo que cobraba su pareja número 6 tiempo de maternidad o paternidad con paga los padres reciben seis semanas y las madres reciben 18 semanas cuando vuelven al trabajo todavía tienen algunos días extras para hacerse cargo de los hijos número 5 los gogleros tienen permiso para llevar a sus mascotas al trabajo muchos de ellos afirman que tener a sus perros les sube la motivación y les ayuda a manejar el estrés número 4 la empresa cuenta con transportación gratuita para todos los empleados además los buses tienen wifi gratuito número 3 lo bueno de trabajar en una compañía como Google es que puedes ver escuchar y conocer a gente muy interesante e inteligente que crean un buen ambiente de trabajo número 2 los empleados de Google reciben como regalo tarjetas para masaje así cuando estén estresados pueden ir a darse un masaje número 1 Google cuenta con muchas cafeterías por todo el edificio estos lugares no sólo brindan desayunos también brindan cenas gourmet aperitivos dulces comida vegetariana y mucho más y lo mejor es que toda la comida es gratis deja en los comentarios qué beneficio te gustaría tener en tu trabajo si te gustó este vídeo dale like suscríbete y comparte esto fue el tope 5